Este no es un pinche juego hombre eh, la vida es un riesgo Putos sigan criticando, pero ustedes bien saben que me la siguen pelando Yo sigo grabando y me sigo relajando, un buen porro sigo fumando Mientras ustedes toda mi mierda se siguen tragando Putos sigan criticando, pero ustedes bien saben que me la siguen pelando Yo sigo grabando y me sigo relajando, un buen porro sigo fumando Mientras ustedes toda mi mierda se siguen tragando A la verga con esos putos que ya les dije que me vale ver Cuando me los tope de frente a ver que van a hacer Seguramente van a correr, es que me cagan esos putos Que nada más se están chingando, me sigues criticando Pero sabes que mi rola la escuchas en tu cuarto Pato te atraco, puto cara de macaco Disculpa te aplaste con mis zapatos De regalo te doy un trozo de chorizo en mi plato Es que dices que tu barrio rifa, pero la neta solo me dan sueño Del rap no soy el dueño, pero solo pónganse frente a mi en un free Si hago que te cagues, pendejo, mejor límpiate el culo Te estás bien cagado, tarado a los premios, soy un imbécil Si tú estás nominado, pendejos mejor váyanse a la escuela Que pa' esto no sirven, querían que les contestara Y ya me terminaron llorando Es que tu jefa te cachó en tu cuarto, consolándote Pendejo, su lírica no me importa, no me importa que sueltes metrallas Ni que sean canallas, simplemente para mi eres una puta hermana Si te suelto, mi lírico te desmayas Es que tú y todo tu crew me la siguen pelando Juntos ahí les va mi rola para que la sigan escuchando Y me sigan criticando, mientras de mi sigan hablando Tu colaboras, solo a nadie le importó Dices que yo no te importo y te la pasas todo el día En mi página, ve como zorra a la esquina Vender tu puta vagina, ser la que tu rima me vale verga Ustedes son solo las obras, no me importa con quien tu colaboras Dices que eres el mejor, pero como dice el momper, solo dan favor Se creen carcores, se creen raperos Pero lo que ellos no saben es que solo son pendejos Me tiraste mierda, pues ahora va la mía Puto, cómete ese trozo de mierda, ya que me da alegría Que te hayan retirado Puto, sigan criticando Pero bien ustedes saben que me la siguen pelando Yo sigo grabando y me sigo relajando Me borro, sigo fumando Mientras ustedes, toda mi mierda se sigue tragando Puto, sigan criticando Pero bien ustedes saben que me la siguen pelando Yo sigo grabando y me sigo relajando Mientras ustedes, toda mi mierda se sigue tragando Sí, sigo tragando toda mi mierda, perras